En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, el regidor Edgar Santiago Aviña Mejía pidió al Pleno se analice la posibilidad de apoyar a los comerciantes del municipio, pues dijo muchos de ellos necesitan generar ingresos para pasar esta cuarentena que ha obligado los gobiernos federal y estatal. La propuesta dijo se analizará en comisiones para dar una respuesta que beneficie a todos. A todos los protocolos y a la lógica de los mismos, decirte Presidente que hay negocios que se cerraron, saber la posibilidad en un sentido estricto de manejo, de situación, de cercanía y de todo lo que la misma UEM ha estado señalando, la posibilidad de que tengan una parcialidad de apertura en sus tiendas. ¿Qué quiero decir? Y lo voy a explicar por qué. Se supone y se entiende por lógica que un negocio se cierra para evitar la propagación del virus. Pero ese negocio, igual por ejemplo, un negocio que vende albercas, no va a mencionar nada más. Un negocio que vende albercas o juguete no está dentro de los marcos transmitidos como dispensables, desde la ciudadanía, esenciales, son esenciales, por eso se cierra ese negocio. Pero hay otro negocio más grande que se llama bodega obrera y en nuestros negocios, en todos, ha disminuido increíblemente la venta. O sea, nuestros negocios tenemos una o dos personas por hora. Entonces, estamos respetando todos los protocolos y todos los comerciantes están en ese sentido. En aquel lugar, aquella bodega, que no es del municipio, se entiende que si cerramos en el municipio 100 negocios, toda esa gente deja de percibir y solo un proveedor en el municipio que es Budecarra, solo uno. Cuando cada uno de nosotros tenemos nuestros propios gastos, nuestro propio todo, y lejos de la economía, está la salud pública, que es el fin esencial. Y si tenemos un cliente en el programa, y si cerramos esos 100 negocios, esos 100 clientes en una hora, están todos unidos en el poder ahora.